último en noticias. Y bien lo último en noticias, hace algunos minutos el cónsul de Honduras en México nos informaba que iban a dar 180 días a los familiares de los hondureños que resultaron heridos tras quemarse en un centro migratorio en México. Tenemos noticias de esta información con nuestro compañero Eduardo Coto. Eduardo, ¿qué ha pasado en las últimas horas al respecto? Así es, Jackie, televidentes de noticieros hoy mismo. Dentro de la tragedia que están viviendo estas familias de la zona occidental del país por la muerte de sus familiares en un centro de detención de migrantes, esto en México, pues hoy ya han recibido la mayoría de ellos un permiso especial, un visado especial para poder viajar a México, para poder al mismo tiempo ir a ver la situación que les tocó vivir a sus familiares que han fallecido en este incendio y al mismo tiempo ver si se los pueden traer. En este momento vamos a dialogar con algunos de los familiares que se encuentran aquí. Está Cindy Umaña, Cindy Madrid Umaña, quien es una de las personas que fue la primera en recibir esta visa. Hace como tres días hemos estado viajando tres veces, hemos venido aquí a San Pedro y pues hasta hoy se nos dio que nos dieron la visa. ¿Ustedes vienen desde Protección Santa Bárbara? Sí, desde nuevo por venir Protección Santa Bárbara. Sí, ha sido un proceso bastante largo este del que les ha tocado vivir, primero la incertidumbre, posteriormente la confirmación de la muerte de sus familiares y ahora este trámite. Sí, la verdad ha sido demasiado porque desde que nos avisaron pues obviamente hubo confusiones que decían que estaban vivos, que muertos, entonces nosotros no sabíamos y luego empezamos este trámite y ha sido un poco largo pero ahí seguimos en la espera y primero Dios pronto ya podemos viajar. Ahora bien, ya les han dado, les han aprobado, les han dado la visa, ¿qué sigue? ¿Les han dicho cuándo van a poder viajar hacia México? Pues no, todavía no los han dicho porque pues según me dijo el canciller, me dijo que estaban ya en los boletos y luego nos van a informar cuándo vamos a salir. ¿Los costos de este proceso que han llevado a cabo ustedes han sido por cuenta propia o el gobierno de la república ha costeado a algunos de ellos? Pues por el momento por cuenta propia y lo del pasaporte y los gastos aquí en Honduras pues ha sido por nosotros. Pero ya esperamos que ya para los gastos allá en México pues ya sea por parte de... Sí, ustedes esperan viajar pronto pero al mismo tiempo regresar con los cuerpos de sus familiares. Claro que sí, esa es la idea, esa es lo que llevamos pensado pero como le digo no sabemos el gobierno de México cómo está y si nos dan el permiso de traerlo junto con nosotros o tendríamos que venirnos primero nosotros y luego los cuerpos. Este viaje entonces que ustedes van a hacer, ¿para qué? Para confirmar y poder ir a verlos a los cuerpos allá, ¿me entiendes? Para que la familia pues esté consciente que ya pues asegurarles y todo. O sea que hasta el momento no hay una seguridad de que los cuerpos que están allá puedan ser de sus familiares. Pues sí, bastantes personas comentan eso porque como nosotros este al principio nos decían que estaban desaparecidos, estaban los reportaban como desaparecidos y luego y pues entonces no entendíamos ya pues hace poco que venimos aquí nos dijeron que sí estaban muertos, entonces hemos estado un poco tranquilos porque pues ya aceptamos pero igual hay mucha gente, muchos familiares que dicen no, hasta que ustedes vayan y confirmen, vean con sus propios ojos, nosotros vamos a creer. Bueno, muchas gracias Cindy Madrid, quien es familiar de una de las personas, de los compatriotas que han fallecido en México, pero aquí también se encuentran otro grupo de personas. Bueno, vamos a ir a entrevistar a don José, mi compañero Orlin Martínez va a conversar con don José para que nos dé más elementos porque hasta el momento según se nos ha explicado no se ha dado, a él no le han dado esta visa especial para poder viajar a México. Así es, Eduardo, un compás de espera le han dado porque se presentó algún leve problema legal que él tuvo anteriormente y es por eso que se la han negado en este momento, pero vamos a dialogar con él, Fabricio, vámonos por allá, Fabricio, con don José Córdoba, bueno don José, finalmente solamente a usted que es el que ha estado dando la cara, verdad, por los demás, es el que en este momento no se le ha otorgado este permiso de salida. Sí, así es, claro, a mí no, pero yo lo entiendo, es algún requisito que hay por ahí, entonces, pues de mi modo, si no lo van a hacer, pues yo tendría que regresarme a mi casa, así es. Ahora bien, ¿qué le han dicho? No, solamente el señor este solo me dijo que hiciera tiempo como de la una, una y media o dos de la tarde, y si ellos a esa hora ya no han resuelto el problema, pues ni modo, no puede, es la que sí siente por ayudarlo a uno, pero sin una actualización, él nada puede hacer también. Ahora bien, don José, hemos estado aquí desde un principio y vamos a estar aquí para apoyar. No, claro, yo les agradezco mucho por el apoyo que nos dan, porque nosotros somos gente humilde y entonces no estamos al alcance para comunicarlos con la gente, y entonces son ustedes los medios que sí están haciendo el esfuerzo. Don José, ¿tiene una alternativa usted para, si no puede solventar su problema con otro familiar viaje? El problema se da que pongamos en la casa solo hay un guirro nomás, y él bien pudiera ir, pero no sé, tengo que hablar con él por el caso que él no tiene pasaporte, entonces tenía que empezarse un proceso de trabajo de nuevo. ¿La mamá no puede viajar, ella ya está devastada? No, no, no puede, porque ella está consternada, y la verdad... ¿Pero usted qué le ha dicho, don José, aquí en el Consulado de México, en San Pedro Sula? No, ellos quieren hacer mucho por uno, pero Cancillería no... les dio que tal vez entre una, la una o una y media iba a dar a una actualización. Sí podían, sí van a investigar el caso, a ver, si lo pueden lo van a dar y si no, pues ni modo, hay que soportar. Ahora, a dos de los familiares de El Porvenir ya se les otorgó este permiso. Ellos ya, sí, ellos ya tienen el permiso, ya, sí, ellos sí pueden viajar, en el caso mío no, porque... Bueno, esperamos, don José, que se pueda solventar. Así es, hay que dar paciencia, tal vez, unas dos horas más, tres horas y ya. Ahora, ¿para cuándo sería el viaje? Pues, la verdad, no estoy bien enterado, lo que dicen, lo que sí dijeron ya a la muchacha esta, que ellos ya están comprando los boletos para entregarlos, para supuestamente más tardar el miércoles, algo así. Don José... Bueno, muchísimas gracias, don José Córdoba, Eduardo Cotto, es el único de los familiares del Porvenir que no se les ha permitido el permiso. Él es el papá de Dixon, Aarón Córdoba, Perdomo. El caso de Edith José Umaña, Madrid, que ya, pues, ya sus familiares obtienen la visa para poder viajar a México, al igual ha pasado con Jesús Adonay Alvarado, Madrid, José Ángel Ceballos Molina, Oscar Danilo Serrano Ramírez y Alice Dagoberto Santos López, que todos estos trámites, pues, están caminando y ya tienen su visa para poder viajar hacia los Estados Unidos mexicanos. Bueno, todavía no se puede descartar de que se le van a dar el permiso, hay que esperar, le dijeron. Así es, y esperemos que Cancillería ponga su mano en esto, hable con el Consulado de México, porque él ha explicado que es un trámite que solamente Cancillería lo puede arreglar, un impase por menor de un problema que él tuvo con las autoridades policiales, que, pues, prácticamente no debería estar en este momento siendo un obstáculo para que él pueda ir a reconocer e identificar a su hijo que ha muerto en este centro de detención para migrantes en México. Ahora, Eduardo, ha llegado otra familia que no se había presentado que es de la empira y que no saben de la salud de sus parientes. Así es, esa es la incertidumbre que están viviendo muchos hondureños en este momento, que están llegando aquí al Consulado de México en San Pedro Sula para ver cómo pueden viajar allá también y poder obtener más información. Bueno, nos quedamos entonces, vamos a estar pendientes, ¿verdad?, si se le otorga el permiso a don José Córdoba, que es el único de los residentes de El Porvenir que no se les ha, no se le ha otorgado este permiso, así es que nosotros esperamos que en las próximas horas este sea habilitado para que pueda viajar hacia México. Compañeros, lo que puedo informar junto a Eduardo Cototaura, volvemos a Estudios Principales. Compañeros, cabe destacar que esta lucha también ha sido de ustedes, de noticieros hoy mismo. Ustedes han estado desde la semana pasada entrevistando a familiares, inclusive hasta siete horas estuvo nuestro compañero Orlin Martínez esperando que les pudieran solventar a los familiares de los hondureños quemados en este centro de migración. Así que este ha sido un trabajo fuerte el que han hecho ustedes compañeros, tanto Eduardo Coto, Orlin Martínez y Kenia Chinchilla en la zona norte del país. Sabemos Orlin que usted ha ido hasta el lugar de habitación de algunos hondureños, específicamente en protección Santa Bárbara. Así es, Jackie, este es un trabajo pues que ha hecho el departamento de prensa de noticieros hoy mismo aquí en la zona norte del país y porque buscamos que estas personas puedan viajar a México pues se ha hecho todas las conexiones necesarias, tanto desde el director de noticieros hoy mismo, Edgardo Melgar, como cada miembro del equipo de noticieros hoy mismo ha estado participando en este trabajo arduo para que también Cancillería ponga sus manos en este asunto y se pueda pues buscar que los compatriotas que se encuentran en este momento en el consulado de México, en San Pedro Sula, pues ya la próxima semana estén viajando y como lo he dicho Cindy, van a ir en primera instancia a identificar si se trata de su familiar o no, o sea, esa es una incertidumbre que todavía existe porque tienen que llevar con ese proceso de identificar los compañeros televidentes de noticieros hoy mismo Orlin. Así es, Eduardo, es un proceso bastante lento, ¿verdad?, el que se desarrolla. Por ejemplo, vamos a ir donde se encuentran los familiares de dos hondureños que están en México pero que no saben cuál es la condición de salud. Vamos a llegar para dialogar con ellos porque estamos presionando, ¿verdad?, al gobierno, la presión es al gobierno, la presión es al gobierno para que les pueda otorgar estos permisos de salida. Bueno, hablábamos con doña Porfiria, ¿verdad?, Hernández. Doña Porfiria, usted no sabe cuál es la condición de su hijo. No, no sé, ajá, porque yo como lo que sé es que dicen que de allí, de Juárez, ya hoy lo tienen más abajo, pero yo más no le puedo decir porque yo no sé en qué parte está él. Como no he vuelto a comunicarme con él, no sé. Pero la última comunicación que tuvo con él, ¿cuándo fue? Fue cuando él estaba en el hospital, entonces que dijo que el doctor le había dicho, porque él ya estaba bien de salud, mañana a las ocho me van a dar alta, pero a las ocho no se la dieron, se la dieron a las dos de la tarde. Pero como él dijo, vaya, dijo, ya hablamos porque yo estaba preocupada por mi familia, dijo, y ustedes hablaron conmigo, dijo, gracias al Señor que estamos con vida, dijo, y entonces primeramente Dios dijo, si me teléfono, allí me lo tienen alzado, dijo, donde yo llegué allá al hotel, dijo, me voy a comunicar con toda mi familia. ¿Y hasta el momento eso no hubo? No, nada, es que como, y de allí dicen que quizás posiblemente ahí en el encendio quedó el teléfono botado, no sabemos nada más. Usted lo que está pidiendo es que Cancillería investigue si está en el hotel. Eso es lo que quiero saber yo, porque me están diciendo que así como yo, que él está... Y tenemos el nombre de su hijo en este momento porque en Cancillería están sintonizando noticieros hoy mismo, para que ellos puedan comunicarse con nuestras presentadoras en Tegucigalpa, para que nos puedan dar alguna información sobre el paradero de su hijo en este momento. ¿Cuál es el nombre? Mire, Oscar Pineda Torres, es el nombre, es el nombre de mi hijo. Oscar, reiteramos, Oscar Pineda Torres. Atención, señores de Cancillería, si nos pueden ayudar, porque aquí está esta señora, doña Porfirio Hernández, buscando información del paradero de su hijo. Sabe que está vivo, pero ahora no sabe dónde está en México. Así que, por favor, Cancillería, si nos pueden colaborar con eso, también. Por acá vamos a llegar, doña Porfiria, muchas gracias. Vamos a estar dando seguimiento a la noticia. Acá está otra madre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de su hijo? José Alfredo Hernández Muñoz. ¿Qué es lo último que supo de él? Es que yo no... con él no he tenido comunicación, con él no. Es decir, no sabe si él está vivo o en otras condiciones. No, Dios me ha dicho, ha platicado yo con el doctor, que dice que está vivo, está en el hospital, dice. ¿Todavía está internado en el hospital? Sí, en el hospital. ¿En el estado crítico usted sabe? Sí, sí. Él está inconsciente, por eso no ha hablado con usted. Sí, por eso me dijo, que por eso no hablaba con yo, porque yo le dije que quería hablar yo con él, y me dijo que no, no hablaba con yo, porque no, ya no lo dejan a él hablar, ¿verdad? Sí. ¿A usted ya le dieron aquí la visa en el consulado para poder viajar a México? Ya me la dieron. Qué bueno. ¿Usted espera ahora que Cancillería se ponga también a trabajar para, para, para viajar a México? ¿Qué es lo que requieren ahora ustedes? Sí, eso es lo que queremos, para saber, a ver, que a dónde están. ¿Usted es la única plática que ha tenido con el doctor que atiende a su hijo? Sí, con él es que he tenido comunicación conmigo, no. ¿Solamente sabe usted que él está? Vivo. Ajá, ¿y hubo estado bastante crítico? Sí, eso sí me han dicho. Bueno, ¿cuál es el nombre? Repítanos el nombre de su hijo. José Alfredo Hernández Muñoz. ¿Y su nombre es? María Ángela Muñoz Horto. Bueno, ¿son de Lempira, son vecinos? Sí, vecinos somos, con ellas somos vecinas, con doña Peña. ¿Salieron juntos? Juntos salimos de allá. ¿Y su hijo por qué se fue? Y como él, verdad, iba para Estados Unidos y con los que les tocó a los pobres que tienen incendios. ¿Qué le dijo? ¿Por qué le dijo que dejaba el país? Por ir a trabajar allá, como aquí quedamos, se gana mucho. Allá es que ellos, por eso fue que se fue. ¿Lo mismo es con su hijo? Sí, lo mismo. Si él tiene cinco hijos, tiene mi hijo, dejó cinco hijos. Él, como usted sabe que uno de pobre pasa solo, ganando pues directamente, para ir manteniendo la familia. Entonces, él decía, primeramente yo decía, voy a ir a ver quién me ayude, decía, para ver si puedo viajar, decía. Y pues sí, él por eso hizo el esfuerzo de viajar, porque él decía que decía, va a tener un futuro mejor con la familia. Da a los criados, porque dejó una niña de dos años, chiquita. Ahora lo que usted quiere es que le ubiquen a su hijo allá. Eso es lo que yo quiero. ¿Reiteremos el nombre? Ah, ¿del hijo? De su hijo, sí. Oscar Pineda Torres. Oscar Pineda Torres, bueno, muchas gracias. Sí. Yo le iba a hacer estas preguntas, porque ella no tiene valor de platicar tanto, y uno también, sino es que tenga... Bueno, vamos a ver en qué podemos colaborar nosotros. Es que mire, con ella somos vecinas cerquita, entonces yo les iba a hacer esta pregunta a ustedes, que así como yo, que mi hijo está abajo, y ella dice que va al valor mío, que dice que si a mí me dieran el pase de ir con ella al hospital, porque ella ya sola no tiene valor de ir, dice. Bueno, eso va a depender de lo que disponga Cancillería, de lo que disponga Cancillería, si van a viajar también ella, y eso lo va a determinar Cancillería con las autoridades mexicanas. Eso ustedes lo tienen que tener bien claro, porque allá se va a disponer de lo que digan las autoridades mexicanas. Eso, sí, cierto, yo, pero así le dije, yo le digo, yo la acompaño con el permiso de la autoridad, yo la acompaño, porque usted sabe que uno con el permiso tiene que guiarlo también, porque así como uno sin dinero y sin conocer, no sabemos dónde vamos a ir a dar, puede estar el hijo ahí. ¿Solo usted le dieron visa? Sí, con ella, sí. Ahora esperemos entonces que nos dice Cancillería. Bueno, esto es lo que ocurre aquí en este momento, compañeros televidentes de noticieros, hoy mismo lo que está ocurriendo aquí en las afueras del consulado, vamos a caminar acá, afuera del consulado de México, cuando estos compatriotas ya han recibido la visa mexicana para poder viajar. Bueno, don José, don José no se encuentra, que sería la única persona que faltaría para que le dieran su visa y poder viajar a México para que vaya en primera instancia a confirmar ante las autoridades mexicanas de que sí se trata de su hijo, como han notificado ya hasta el momento de México a las autoridades de México, Cancillería Hondureña, y posteriormente el otro paso, como lo dijo Cindy, viajar, pero para también al mismo tiempo regresar a Honduras con el cuerpo de sus familiares para darles cristiana sepultura. Junto a Orlin Martínez, Eduardo Coto Tauras, de las afueras del consulado de México en San Pedro Sula, retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo.